Hola, bienvenidos en Tacones TV. Hoy viene un episodio muy especial. Tuvimos una conversación con el ex presidente de México, don Vicente Fox, del 2000 al 2006, este presidente icónico que cambió muchas cosas en México y que además fue el primer presidente después de que el partido PRI fuera gobierno por tantos años. Con él conversamos desde su rancho en Guanajuato y yo por supuesto desde mi sed virtual acá en Bogotá. Quiero presentarles esta conversación que tuvimos. Desde las calles de Bogotá los saludo y les invito a que me acompañen en esta interesante conversación con este político mexicano, don Vicente Fox. En Tacones TV llega a ustedes Gracias Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Gran Ventana Resort, todo incluido en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Muy feliz de que esta figura de la política latinoamericana esté con nosotros. El ex presidente Vicente Fox de México, presidente del 2000 al 2006, etapa muy difícil para el continente, para el mundo, pero sobre todo para México. Presidente, gracias por esta oportunidad de conocerlo y de que charlemos un poco. Encantado de saludarte y saludar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por esta entrevista. Acá estoy en Rancho San Cristóbal, donde todo mundo tiene su casa a la orden. ¿Rancho San Cristóbal es donde? ¿En Guanajuato? ¿O dónde es, presidente? Sí, está dentro de Guanajuato, cerca de la ciudad de León, que es la más grande del estado. Pero es un rancho a media hora de la ciudad, donde está el centro Fox, la fundación, que es una biblioteca presidencial, la primera y única que hay en el mundo. Y dos fundaciones más que atendemos, la señora Marta y tu servidor, que se llaman Vamos México y Crisma. Miles y miles de niños de comunidades pobres, de comunidades rurales, pasan por centro Fox a recibir un título de liderazgo. Les enseñamos a desarrollarse y buscar grandes cosas en su vida. Quiere decir, presidente, que cuando usted sale de la presidencia, usted encuentra un propósito mucho más hermoso en su vida junto a su esposa. Así es, exactamente. Aparte del amor encontrado poco antes de la presidencia con la señora Marta, también hemos trabajado juntos en este servir a los demás. Yo digo que la ruta corta a la felicidad es hacer por los demás. Y esto es importante en nuestras vidas para alcanzar realización personal, alcanzar fortaleza espiritual y alcanzar, beneficiar a otros, a otros semejantes. Así es. Pero entonces, ¿usted casi no va a Ciudad de México? ¿No le interesa mucho irse para allá a contaminar un poco del smog de la ciudad? Qué bien conoces aquello. No, es una gran ciudad, pero sí es demasiado grande, compleja. Los aeropuertos, ya sabes que aquí nuestro presidente, entre comillas, destruyó un aeropuerto espectacular, iba a ser el mejor del mundo, y los destruyó a la mitad de la construcción de ese aeropuerto, sin razón ni explicación alguna. Tiró a la basura 10 mil millones de dólares, que eran nuestros, de los mexicanos, y eran para ese aeropuerto. ¿Por qué cree usted que el presidente López Obrador hizo eso? ¿Que él se le cruzó por la mente? Yo creo que es un supuesto que quiso dar un golpe de timón, quiso agarrar el garrote y decir, aguas, mexicanos, ahora yo mando aquí, yo soy el titular de la presidencia, y yo voy a transformar México. Y solo lo transformó en más y más problemas. Te platico uno en este momento. Se le ocurrió, durante sus mañaneras, llenas de ocurrencias, que el Poder Judicial debía de integrarse por voto directo de los ciudadanos, sin explicar ni qué condiciones, ni esto, quedarían sin empleo 58 mil jueces que hay en el país, de la noche a la mañana, pero además los va a reponer con lo que él llama la sabiduría del pueblo, que cómo va a votar por tantas posiciones, sin conocer sus atributos, sus personas, ni nada. Era simple y sencillamente otra babosada, igual que aquella destrucción del aeropuerto. Qué pena escuchar eso, presidente, porque a lo que se ve a la distancia, que México avanzó bastante, independiente de los problemas sociales, sabemos el narcotráfico, y de eso quiero que hablemos un poco también, porque creo que en su época le tocó empujar muy duro y combatir todo eso que iba creciendo, que es ese narcotráfico tan difícil, y cómo compra las voluntades, ¿no? Pero México iba en un avance sustancial, ¿no? Desde su gobierno en el 2000, cuando hace ese cambio el mundo, la economía mejoró en su gobierno, y usted se recuerda mucho por eso. Claro, usted es un hombre que viene de la empresa privada, y tiene un criterio diferente de cómo se maneja un Estado. Qué pena escuchar todo eso, y usted tiene la autoridad para decirlo, me parece a mí. A ver, mira, en los países, cuando alcanzas un determinado grado de desarrollo, de nivel educativo, de contar con miles, cientos de miles de profesionales, entonces el poder privado, las empresas, se vuelven altamente competitivas, y más cuando tienes un acuerdo de libre comercio, que es el que guía el desarrollo económico del país, es el que guía la generación de riqueza, y entonces hoy en día en México, como en un país ya desarrollado, más caminan las cosas por el buen sendero del desarrollo, por la sociedad civil, por los empresarios, por los trabajadores, que también son mucho más profesionales. Entonces, el gobierno pasa a segundo término en ese sentido, en cuanto a desarrollo económico, como en Estados Unidos, son las empresas, es la bolsa de valores, las que empujan el crecimiento y la generación de empleos. El gobierno se queda con los otros servicios que deben de ser entregados con eficacia y rapidez a los ciudadanos. Entonces, México ya superó el depender de un gobierno y depender de un presidente. Hoy la economía depende del esfuerzo de todos los mexicanos. En segundo término, tocaste uno de los obstáculos más grandes que tiene México en este momento. Y que es el narcotráfico, que son los carteles, que hoy controlan la mitad del territorio nacional. Prácticamente ellos ponen y quitan gobernadores, ponen y quitan presidentes municipales, metiendo dinero a favor de uno, a favor del otro, o amenazando al uno, o amenazando al otro. Esto es cosa pública conocida en México. Y aquí el problema es que hemos dejado que crezca a tal nivel esta estructura criminal que hoy se requeriría prácticamente una guerra para enfrentarlos, porque tienen cientos de miles de jóvenes trabajando para ellos, distribuyendo droga, haciendo todas las acciones criminales que ellos les ordenan. Entonces, es una descomposición grande. Y sí, vale la pena recordar lo que señalaste. En mi término, normalmente los estándares de criminalidad se miden con una medida internacional, que es el número de delitos por cada 100.000 habitantes. Eso te da el índice de criminalidad. En mi caso, lo logramos bajar a nueve, nueve crímenes por cada 100.000 habitantes. Y es una medida abajo de 10, es buena comparada internacionalmente. Entonces, ese nueve fue muy bueno. Cuando entra Calderón y llama al ejército y lo mete a la guerra contra los carteles, se dispara ese índice de nueve a casi cuarenta. Se creció 400%. Y de ahí para adelante lo logró bajar un poquito el siguiente presidente, muy poquito. Y ahora con López Obrador estamos en el mismo lugar, porque él tiene una política pública. Dice a los criminales hay que darles abrazos, no balazos. Imagina tú una política como esa a nivel de otras naciones, abrazar a los criminales y no balazos para los criminales. Entonces, no los lleva a la cárcel, no los persigue, los deja actuar por sí mismos, a grado tal que en realidad este es un narco presidente ya hoy, López Obrador, porque tiene cercanía y amistad con estos carteles. Estos carteles han crecido hacia el sur y hacia el norte. Hoy están metidos en Estados Unidos distribuyendo droga, están metidos hacia el sur trabajando junto con los carteles de Colombia y los de Perú. Y bueno, ya es un fenómeno que está muy grave y quizá aquí nos hace falta una política como la de este hombre allá en El Salvador, que barrió con todo mundo y creó una cárcel espectacular y ha logrado contener el término de violencia y criminalidad. El siguiente presidente, después de usted que fue Felipe Calderón, ¿cree usted que heredó este carisma que usted ejerció? Es decir, ¿lo puso usted para decirlo de una manera sencilla, presidente? No, mira, él hizo su propia lucha, renunció de mi gabinete aún en contra de que yo lo tenía muy bien posicionado y sin embargo renunció y fue a hacer su campaña por sí mismo. logró ganar con un pelito, con una pequeña cantidad de votos, un gane muy apretado que López Obrador enseguida se puso de contestatario y no reconoció. Era su contrincante, ¿no? Era su contrincante también. Y no reconoció el triunfo de Calderón. Sí. Así que su presidencia empezó con ese problema. Me recuerdo cuando fuimos a tomar posesión, a entregarle yo la banda presidencial, el Congreso estaba tomado totalmente por López Obrador y sus huestes, todo rodeado por todos lados. Y se ocurrió una idea que fue genial. Había una puertita por detrás de la cortina grande que tiene el Congreso en México. Y allá había una puertita que nadie sabía. Logramos llegar por detrás, entrar a escondidas, caminando entre los vehículos estacionados, subir una escalerita y aparecer de repente en el escenario. Ya estábamos ahí, Calderón y Fox. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, 155 años educando, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Interesante, ¿no? El expresidente Vicente Fox conversando de una manera abierta y orgánica y natural desde su rancho allá en México y yo desde acá, desde Bogotá. Les continúo aquí con la siguiente parte de esta interesante conversación con el expresidente de México, Vicente Fox. Este nuevo gobierno, la primera mujer presidenta en México, es decir, usted es un hombre muy feminista, lo que yo he podido seguir de su carrera, es un hombre defensor de las mujeres, de los derechos de las mujeres. ¿Cómo lo ve? Independiente de que sea la pupila de López Obrador, pero yo entiendo que cuando uno es presidente tiene la libertad para hacer cosas, ella lo puede tener también, ¿no le parece? Es maravilloso que sea una mujer, no hay duda. Yo creo que las mujeres lo van a hacer mucho mejor que nosotros los machines. Nosotros llevamos ya dos milenios gobernando y no hemos logrado sacar al mundo de la pobreza, no hemos logrado terminar con la violencia, no hemos logrado subir los niveles educativos y yo creo que las mujeres lo van a hacer. Por eso espero en Estados Unidos que gane Kamala y en México ya ganó Claudia. Ahora, te voy a decir un secreto. Señor. No se lo digas a nadie. Te lo prometo. Esa silla presidencial tiene un efecto poderoso. Sí. Una vez que te sientas ahí, ya no vas a pensar en que alguien te diga cómo hacerlo. Ya sientes todo el poder en tus manos, en tu mente y en el caso del PRI, cuando esto sucedía en el siglo pasado, el presidente anterior con mucho entusiasmo hacía que ganara el nuevo presidente, amigo de él, y más tardaba un mes que ya había reventado el tema y el nuevo presidente corría al presidente anterior, lo mandaba de embajador lejos o lo acusaba de tropelías. Entonces, esto va a pasar aquí. Si Claudia es inteligente y entiendo que lo es, a pesar de que tiene una ideología que no comparto, no va a seguir las instrucciones de López. López se viene a su rancho y se va a llevar la gran sorpresa. Por eso se dice que ahorita López quiere meter a más y más de sus amigotes al Congreso para ahí tener cierto control sobre Claudia, teniendo los miembros del Congreso con él. Pero ellos mismos también saben en qué plato hay comida y en cuál no. Y en el plato de Claudia va a haber mucha comida para que vivan felices esos que no entienden nada de leyes ni otros creaceres, pero van a comer bien, se van a llevar muchos premios. Y del otro lado, pues se va a Tabasco allá con los monos, con los changos, en las palmeras, a comer cocos. No creo que nadie va a querer comer cocos toda su vida, sino comer bien, ganar bien y tener una buena posición. Me gusta mucho escucharlo, quiere decir que usted le está dando un voto de confianza a esta mujer valiente que decidió lanzarse a la presidencia, recibir los apoyos que haya que recibir porque yo me imagino que a todos les pasó. Cuando usted quiso ser presidente, de pronto usted también recibió apoyos de personas con las que usted no compartía del todo, pero toma la presidencia y se empodera de su puesto. Eso mismo es lo que yo entiendo que usted le desea a la nueva presidenta de México, doña Claudia. Bueno, son dos cosas diferentes. Yo entré de outsider. Yo no tenía ni amigos ni conocidos en política, no era mi modo de vida, yo era empresario dedicado a la empresa y entré con toda la buena fe del mundo a tratar de hacer algo por mi país. Pero yo creo, como tú bien dices, a Claudia hay que darle la oportunidad a ver si sucede esto que estoy diciendo y eso ya está muy próximo, primero de noviembre. Ella se va a sentar en esa sillota con un poder que nadie más tiene en México y que nadie más ha tenido en México porque el triunfo fue arrollador. Así que yo espero por el bien de ella y ella si lo piensa bien va a empezar a hacer las cosas con más sentido. No se puede sostener el país dilapidando el tesoro nacional. López tomó muchísimo dinero de los fideicomisos de ahorro que se habían acumulado en cada dependencia todos siempre pensando en el futuro, siempre pensando en que hay tiempos de vacas gordas y de vacas flacas y que tienes que tener tus ahorritos para esos tiempos de vacas flacas. Pues los tiempos de vacas flacas ya llegaron ahora en México, ya la economía no camina, al revés, está retrocediendo. Entonces, Claudia se va a encontrar con un problema, que las arcas de la nación están vacías porque las vació López Obrador, que le dejó una deuda descomunal en hombras públicas que no van a recuperar ese dinero como un trenecito que no va a tener pasajeros porque está metido a la mitad de la selva y como un aeropuerto en medio llano en lugar de aquel hermoso aeropuerto que íbamos a tener y una refinería. Imagínate hoy refinar petróleo. Eso no es negocio para nadie, es sacar petróleo y vender petróleo tal como sale con bajo costo y con un precio altísimo es como se benefician las naciones. Hacer refinerías hoy es un asunto cochino que está contaminando fuertemente el ambiente y además no deja utilidades refinar. El negocio está en explorar, encontrar petróleo, sacarlo y venderlo y no lo han querido entender aquí. Todo eso va a ser un peso muy grande en los hombros de Claudia pero yo creo que los mexicanos si no nos lleva a tonterías como esta del Poder Judicial o si no acaban de desaparecer y quedarse apropiado el Instituto Electoral que todo lleva visos hacia una dictadura porque son medidas que van incrementando el Poder Central y borrando los poderes independientes entonces esto puede terminar como Venezuela en este momento un solo gorila ahí mandando un dictador criminal mandando y todos los demás venían obedeciendo a base de amenazas pero ya se revelaron llegó esta luz en el horizonte esta gran dama esta libertadora de Venezuela María Corina Machado ya ha dado el golpe brutalmente con toda la fuerza y es un triunfo arrollador que ya Maduro no tiene como detener ni tiene como esconder ha llamado a María Corina Machado ha tenido la oportunidad de hablar con ella ahora que menciona este tema usted como un líder natural de su país y del país más grande prácticamente del continente de la América Latina nos conocemos muy bien tenemos una buena amistad he estado muchas veces a lo largo del tiempo con ella es dulce es hermosa es humana en persona y es una líder con una gran fortaleza espiritual e interior sí y ahora en estos tiempos recientes después de la elección tú sabes que tratar Venezuela a observar la elección cinco presidentes y nos contuvieron en Panamá suspendieron los vuelos Maduro directamente y fue parando vuelos y vuelos y más vuelos y finalmente tuvimos que ceder porque eran demasiados pasajeros que estaban parados en distintos países entonces desde eso hasta la comunicación diaria que tenemos con ella este grupo de expresidentes y que estamos creando opinión pública favorable en el exterior los venezolanos en el exterior ya son una diáspora muy unida están muy atentos porque quieren regresar a ver a su familia en Venezuela porque quieren que su familia pueda salir de Venezuela como cualquier país con libertades entonces lo que se quiere es restaurar a Venezuela como un país democrático libre con buen gobierno y terminar esta dictadura atrás que en mala hora les tocó a ellos quisiera saber qué piensa de República Dominicana seguro usted sabe que yo nací allá aunque vivo en Colombia en Bogotá como corresponsal pero cómo ve un poco la política dominicana y cómo ve también la política colombiana yo hice una gran relación con República Dominicana ¿sabes con quién? con Leonel que ahora anda del otro lado es amigo con el doctor Fernández muy bien me dicen que anda respaldando a Maduro pues respaldando no pero si él estuvo participando como celebrador a los que usted no le dejaron entrar yo no diría que respaldando yo diría que mantiene como una posición de mediador y usted sabe que el presidente Fernández es una persona muy diplomática muy puesta siempre muy maja entonces yo entiendo que él lo que quiere no quiere echarle más leña al fuego de pronto no es tan visceral como usted que nos encanta que sea así como usted porque dice las cosas como son él es más prudente y lo que quiere es ayudar a los venezolanos a que salgan de su situación no lo estoy defendiendo porque tampoco estoy para eso pero sí entiendo que el presidente Fernández como es el liderazgo latinoamericano que él ha creado por su inteligencia pues lo quiere mantener siendo lo más prudente posible él es mi percepción ¿no presidente? pues si ve este programa le digo Leonel acuérdate de nuestros buenos tiempos que grandes cosas hicimos en República Dominicana y en México cuántos programas de México tomaste para llevar allá tú tu señora todo nos funcionó de maravilla en términos democráticos entonces yo creo que hay un punto hasta el cual puedes ser negociador puedes tratar de llevar las cosas pero cuando ya ves muertos en la calle cuando ya ves encarcelados cuando ya ves amenazas a María Corina de llevarla a la cárcel a Edmundo el presidente de Venezuela hoy en día de llevarlos a la cárcel y de ser contestatario de no hacer caso a nadie yo creo que si Leonel quiere hacer sus gestiones que las haga todos le agradeceríamos que convenza a Maduro de dejar el poder hacer una transición en paz y luego irse a algún lugar nadie ni siquiera lo ha amenazado hasta este momento de muerte así es salvo que ya está en la corte penal internacional su caso como delitos de lesa humanidad entonces eso le va a pesar toda su vida pero Leonel estaría en términos de negociador con todas las posibilidades le agradeceríamos todos lo único que tiene que hacer es que ya se salga ese cuate de ahí ya lleva mucho tiempo estorbando debilitando destruyendo la economía venezolana entonces Leonel acuérdate de nuestros buenos tiempos ve este programa sueña en la noche sueña con algo positivo no hay otra manera de llevar una nación que con democracia libertad y respeto a derechos humanos ahora sobre Colombia para ir cerrando este encuentro presidente que piensa que piensa más o menos le pasa lo mismo al presidente Petro tampoco lo quiero defender presidente Fox pero la frontera venezolana y colombiana es la más grande y hay 3 millones de venezolanos en Colombia parta de ahí y le van a llegar más pero mira estamos en una lucha frontal dos ideologías en América Latina y tengo que aceptar que los del foro de Sao Pablo nos están llevando ventaja ellos son muy activos no dejan un día pasar sin estar activando su jalón y atracción hacia la gente su control de la gente sus programas sociales dirigidos para su gente pero no producen riqueza no hay ninguno que produzca riqueza ni Bolivia ni Nicaragua ni Venezuela y ahora Colombia también que iba y está atorado otra vez económicamente hablando Perú misma cosa entonces si cómo va a cómo vamos a superar esta lucha entre dos potentes ideologías yo creo que es desideologizándonos como hizo China en China se acabó Mao se acabó el respeto a Mao como un dios se acabaron los monumentos a Mao se acabaron las políticas de Mao y se han dedicado a ser pragmáticos ya nadie habla de comunismo en China hablan de exportaciones hablan de mercados internacionales hablan de tecnología entonces esto de las ideologías ya es cosa del pasado y sin embargo en América Latina seguimos en el debate ideológico perdiendo nuestro tiempo debíamos dedicarnos a gobernar para crear riqueza para hacer educación para atraer salud para combatir el medio ambiente para todo lo bueno que quieren los ciudadanos y esa parte está olvidada debíamos dedicarnos a la seguridad tenemos que encontrar un camino internacional latinoamericano para detener estos criminales que saltan como chapulines de un país a otro donde ya los agarramos se van para el otro lado entonces tantas cosas buenas que se pueden hacer que no lo entiendo si ellos creen en el comunismo si ellos creen en que todos iguales pero todos iguales abajo con poco ingreso no todos iguales arriba con buen ingreso y Rusia es la prueba el comunismo fracasó cayó el muro de Berlín ya eso no sirve es una mala cultura lo mismo digo yo en Estados Unidos los Estados Unidos con sus green stamps y con esto a la gente hay que equiparla para que tenga capacidades que tenga capacidad de liderazgo que tenga capacidad educativa que tenga capacidad de talento y todo eso se puede equipar a una persona equipar una persona con eso si un mexicano llega a la universidad ya fregó ya le va a salir su vida muy bien muy por encima de las dáribas de gobierno y se vuelve clase media lo que necesitamos es mucho más clases medias presidente Fox mire usted no sabe lo agradecida que estoy de este encuentro muchas gracias se nos acabó el tiempo para seguir conversando yo espero que lo volvamos a hacer en otro momento cuando el nuevo gobierno de México vaya a la mitad para que me hagas sus evaluaciones de eso yo prometido con todo gusto y también con la presidenta Kamala Harry que seguramente va a ser presidenta de Estados Unidos bien hecho bien dicho un abrazo presidente Fox muchas gracias por acompañarnos hoy para para ti un gran gusto y de verdad estoy a la orden cuando quieras me echas un texto ahí y entramos en la conversación en Tacones TV llega a ustedes gracias a Rayet la línea aérea de los dominicanos y del continente y al Gran Ventana Resort todo incluido en Playa Dorada Puerto Plata República Dominicana el país que lo tiene todo bueno espero que les haya gustado esta conversación internacional que tuvimos con el expresidente Vicente Fox como siempre tratando de buscar contenidos que sean del interés de todo el continente un abrazo para todos y esperemos que los siguientes episodios también les sigan gustando se les quiere un abrazo fuerte desde Bogotá para todos ustedes esto fue en Tacones TV para el continente ¡Gracias!